Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a estudiar en el capítulo 11, los versos del 11 al 24. Dice así, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuál más plena es su restauración? Porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas y no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues, poderoso de Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Aquí la situación de la iglesia de Roma, como hemos platicado en varias oportunidades, es que estaba constituida por un grupo de cristianos judíos y otro grupo de cristianos gentiles. Y los dos grupos peleaban el uno contra el otro. Los judíos hablaban en contra de los gentiles diciendo, ustedes no son pueblo de Dios, no merecen estar aquí. Y si es que se les puede ir aceptando uno por uno, tienen que cumplir con toda la ley. Y los gentiles les decían a los judíos, ustedes no tienen derecho porque ustedes mataron a Jesucristo. Entonces era un pleito. Y en el día de ayer estábamos viendo lo que nos platicaba aquí la palabra, de cómo el remanente de Israel no ha sido desechado, que hay un remanente, que Dios no ha desechado por completo a su pueblo. Y ahora aquí les habla a los gentiles. Y les dice a los gentiles que tampoco el gentil tiene que sentirse como superior, sino que pensar, digamos que puedes sentirse gentil como orgulloso de decir, bueno, pues quitaron ramas naturales del olivo para injertarme a mí. No. Nosotros estamos injertados, hemos sido hechos hijos, hemos sido adoptados como hijos por amor, por misericordia. Y eso es por fe. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no tiene por qué ensobervecerse. No tiene por qué estar viendo para abajo a los judíos. No tiene por qué estar pensando en mal de los judíos ni deseándoles mal. Dice aquí, pues, si de ustedes, Dios tuvo compasión siendo silvestres, ¿cómo no lo va a tener de su mismo pueblo? Aunque hayan sido desgajadas las ramas, Dios es poderoso para ponerlas. Aquí es una reflexión para que el pueblo entienda que no tiene que estarse sintiendo sobre los demás. Y eso es algo que nosotros debemos tomar. Algunas veces nosotros escuchamos comentarios de personas contra los judíos. Jesús, todo contra los judíos. ¿Por qué? Nosotros no tenemos que tener nada contra nadie. Y las personas que están en contra de los judíos dicen, es que lo que pasa es que ellos mataron a Jesucristo. Era para que se cumpliera la promesa. Era para que se cumpliera la palabra. Y era para que nosotros alcanzáramos misericordia. Al no reconocer ellos en Jesucristo al Mesías prometido, nosotros alcanzamos misericordia, pero era para cumplimiento de palabra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estarlo señalando? Si Dios es grande en misericordia y grande en amor, para poderlos perdonar, si ellos vienen y reconocen en Jesucristo al Mesías prometido, que la puerta es Cristo. No hay otra puerta. Él es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y ninguno llega al Padre si no es por Él. Pero no tenemos nosotros por qué sentirnos superiores a nadie. En ningún aspecto. Y eso es algo que nosotros debemos tomar. Hemos sido alcanzados por Dios, por su misericordia, y hemos sido hechos hijos de Dios por misericordia. Eso no es para estar enorgulleciéndonos, porque la misericordia se tiene de un ser mísero. Nosotros alcanzamos esa misericordia por nuestra cuenta. Imposible que lo lográramos. Pero Dios es tan maravilloso. Dice la palabra. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué belleza! Es algo maravilloso. Por lo tanto, deudores somos nosotros de Él. Presentémonos ante su presencia así. Humillados, arrepentidos. Y sin ver a nadie por encima de los hombros. Sin ver a nadie para abajo. Tenemos que darle gracias a Dios de que nosotros alcanzamos misericordia. Y pedirle a Dios que tenga misericordia de los que faltan. Extender su palabra, hablar las buenas nuevas. Ese es nuestro trabajo. No estarnos sintiendo superior a nadie. Así que vamos, platiquemos con Dios y démosle gracias por su gran amor. Démosle gracias porque nosotros hemos alcanzado misericordia. Y dámosle a Dios que bendiga al pueblo judío. Y dámosle a Dios que bendiga a todos los pueblos. Y que tenga misericordia de cada uno. Y para lo que sea necesario, envíame aquí, envíame a mí. Estamos listos, prestos y dispuestos. Así que platiquemos con Dios, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, y tengamos un glorioso momento con Dios. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga.